Música Honestamente si constituye para cualquier historiador un desafío, ubicar cuál es nuestra responsabilidad ante ustedes en este evento cuál es el rol o el papel que debemos conducir en opinión de los convocantes que es la Cátedra de Alfonso Reyes a quienes por supuesto agradecemos la invitación data pues de comentar la ponencia de Alan Knight uno de los académicos ya sabemos más prestigiados de nuestro tiempo y bueno, me estaba planteando varias opciones en torno al estar ante ustedes opción A venir caracterizado de porrista para algo muy fácil de resolver puesto que la obra de Alan Knight es magnífica documentada, ponderada, etc. pero lo descarté por además del outfit que pues es jueves sería un poco incómodo una caracterización así opción B venir en plan de banderillero y tratar de clavar algunas banderillas en el lomo de Alan Knight para fustigarlo a que vas a ampliar algún tema, alguna cosa pero Alan es demasiado buena persona como para intentar hacerle algo así número tres había otra forma intentar resolverlo en términos futbolísticos no había de otra aprovechando dos asuntos ¿por qué no el cricket entonces? prefiero el soccer aprovechando una doble afición común que es el fútbol soccer y ciertas alusiones futboleras que Alan hace ahí en su texto de hecho no están ustedes para saberlo pero Alan, ahí donde lo ven jugó fútbol en su juventud hace apenas algunos años no era un Walter Roney ni mucho menos era un, pero sí era medio de contención en la posición que jugaba Alan bueno, yo también jugué en mi juventud yo era defensa central lo cual es grave porque ambos Alan destruimos el gol ambos destruimos el juego ofensivo en fin pero sucede que evidentemente era muy arriesgado intentar un partido frente a Alan Knight sería algo suicida en todo caso podríamos resolverlo Alan jugando lo que se conoce en México como una cáscara es decir para los no iniciados en el fútbol una cáscara es cuando existe evidente desigualdad técnica y táctica entre los contendientes por lo cual uno de ellos no se emplea a fondo de manera que eso intentaremos en esta noche tarde es decir acá en México decimos en Monterrey decimos pelotear no te estoy albureando Alan un peloteo conceptual teórico quizá epistemológico número dos hay una segunda dificultad la que implica definir el estilo de juego de Alan Knight en base a los libros que ha publicado y que hemos leído tenemos aquí en Monterrey disponible su obra ya clásica que por ahí la trae una compañera si la quiere mostrar la revolución mexicana texto que el Fondo Doctora Económica felizmente acaba de de reeditar en nuestro país en español y bueno no en una edición tan barata porque cuesta 595 pero vale la pena el esfuerzo el asunto es que si lo quieres mostrar Ana Laura trae es un solo volumen y entonces son mil cuatrocientas cinco páginas cuando digo eso a mis alumnos en el aula de la Facultad de Filosofía cuando el libro pasa de la cien siempre me dicen una expresión me dicen maestro mejor me espero a que salga la película pero yo les aseguro que esta película va a tardar en salir no hay todavía un director entonces es mejor leer el libro de Alan Knight a nivel historiográfico es fácil ubicar tres grandes estilos narrativos e interpretativos de la revolución mexicana como quizá muchos de ustedes lo saben tenemos por un lado todo el bando de los tradicionalistas narradores contemporáneos de la revolución tenemos la obra de los revisionistas y tenemos la obra de los post revisionistas se supone que Alan por contemporáneo debería de ser post revisionista pero sabemos que es un poco cruel tratar de encasillarlo en este estilo de juego de manera que vamos a dejar que el mismo Alan en la en su ampliación de un minuto más más adelante pueda caracterizar el mismo su propio estilo de juego en esta triada que usualmente suele mostrarse número tres no tenía mucho caso estar ante ustedes y señalar las coincidencias que tenemos con esta interesante conferencia de Alan Knight en todo caso honestamente para ustedes podría ser algo curioso interesante ver algunas divergencias en torno a lo que Alan acaba de plantear en primer lugar debo decir que difiero bastante de la hipótesis central que plantea el autor lo cual me imagino desvela muchísimo a Alan Knight va a tener noches largas de insomnio pero igual si no uno funciona esto me parece que parte de una premisa muy muy riesgosa en esta conferencia Alan la premisa que asume que que se pueden evaluar las revoluciones ya sea siguiendo la lógica de los propios actores históricos como él lo señaló o bien trazando un tipo ideal de revolución siguiendo quizá a más Weber e ir digamos palomeando los aspectos que reúne o incumple la revolución mexicana me parece que ahí fue Alan fue predecible en la jugada la ventaja frente a los jugadores muy conocidos o muy famosos y quizá la única es que uno sabe cómo van a resolver la jugada y entonces uno podría intuir por dónde se iba a ir Alan no había muchas opciones por las orillas es decir en función de actores locales de actores históricos o en función de un tipo ideal Weberiano pero él eligió otra opción que ahorita vamos a vamos a ver me pareció mucho más contundente el planteamiento de la conferencia primera que presentó Alan en el sentido de la espacialidad de la revolución la segunda también contundente puesto que constituye una historia comparada pero esta tercera que nos corresponde comentar es desde luego la más polémica y la más atractiva desde el punto de vista mediático la revolución fue un fracaso fue un éxito pero evidentemente es muy difícil de consolidar conceptualmente es decir hay una tentativa que hace Alan que ahorita la vamos a explicar ustedes ya la escucharon pero me parece que esta utopía o esta tentativa del revolucionómetro de empezar a medir los fenómenos es desde luego bastante riesgosa y por lo menos polémica como ustedes ya lo escucharon esta noche Alan tiene una propuesta analítica de cinco dimensiones número uno el liberalismo número dos el liberalismo democrático número dos el agrarismo número tres el autonomismo número cuatro el laborismo y número cinco el desarrollismo esa es pues la propuesta analítica de cinco dimensiones que Alan nos ha ido desarrollando con la conclusión que ya en el epígrafe de esta charla adelantábamos cuatro quizá en lugar de insistir en esta hipótesis del revolucionómetro un poco para caricaturizar preguntaríamos provocando como pregunta detonadora realmente la revolución una necesidad histórica ¿por qué a los historiadores y al público en general le resultan más atractivos los periodos de violencia que los periodos de paz? ¿será pues verdad que la revolución es la partera de la historia o más bien en algún momento los mexicanos y la historiografía mexicana sobre la revolución han hecho una especie de glorificación de la violencia? tenemos aquí en la imagen de Zapata atrás algunos autores sitúan en el siglo XVIII el proceso de estatización de la violencia o más bien la entronización de la violencia en el discurso histórico político con el ascenso de la modernidad pero la pregunta incluso Alan la comenta en su ponencia ¿cómo se puede hablar de éxito cuando un movimiento social cobra la vida de un millón de personas? quizá la factura es muy alta para un proceso tan lleno de continuidades y de discontinuidades que difícilmente creo pueden evaluarse bajo criterios objetivos es que también como Alan lo adelanta no hay suficientes estadísticas y peor las estadísticas que tenemos son estadísticas oficiales en el archivo histórico de Nuevo León tenemos un fondo que se llama Memorias de Gobierno ese fondo decimos que es parte de un subfondo más amplio que arriba se llama literatura fantástica entonces es muy complicado evaluar a partir solamente de cifras oficiales eso lo sabemos todos los historiadores y también por supuesto Alan está consciente de ello en la ponencia número 5 en la evaluación interna endógena de Alan Knight se reconoce el fracaso dirigido en el sentido de que repartió esta revolución tierras más no agua no tecnología y mecanismos de comercialización sin embargo se pondera muchísimo la meta social generada por la revolución como criterio de éxito y bueno evidentemente esto es así pero también debemos de ser conscientes de que quien haya estado internado en una clínica del seguro social quizá tenga otra opinión sobre este éxito de la política de bienestar de la post revolución Alan Knight postula como los grandes ganadores como los que metieron el golf a Obregón Calles y Cárdenas curiosamente fíjense los más populares los menos populares de la de la revolución frente a a dos perdedores que son Villa y Zapata y aquí también quisiera provocar a Alan Knight en otro sentido y preguntarle por qué esa simpatía de los mexicanos con los perdedores por qué es que preferimos a los héroes violentos y nos gustan particularmente los derrotados incluso abusando de la confianza el propio Alan Knight es quizá el único historiador del mundo que en un mundial de fútbol le apuesta a la selección mexicana y como es de esperarse la selección mexicana pierde ¿por qué la simpatía con los derrotados de la historia? Número seis los mexicanos celebramos el interés de un académico tan prestigiado como Alan Knight por estudiar el fenómeno de la revolución mexicana nuestro hecho estelar del siglo XX podemos evidentemente coincidir o no con su interpretación podemos incluso bromear un poco sobre todo por la coyuntura actual que quizá no favorece mucho la interpretación o que nosotros estemos sensibles a una propuesta como lo que hace Alan Knight quizá sea eso que la coyuntura actual de violencia nos dificulta el hablar también de un proceso que generó tanta violencia a lo largo y ancho del país es decir como lo dijo un poeta hace poco pues estamos hasta la madre de la violencia y hablar de un hecho tan violento tan sangriento incluso en algunos autores no es el caso de Alan Knight el hacer esa glorificación de la violencia es muy complicado y también nos preocupa evidentemente la utilización de esta charla de Alan Knight no vayamos a no quiero pensar cómo esto puede ser usado electoralmente quizá por los seguidores de Peña Nieto y demás cuando lean esta conferencia de Alan Knight ya pueden tomarla como como un aval pero no es así evidentemente para finalizar y dar la dar oportunidad a lo interesante que son los planteamientos de ustedes que imagino ya están por ahí circulando cierro con este comentario esperando que algún ángel recoja las preguntas y nos la puede hacer llegar número 7 podemos no coincidir en que la revolución mexicana fue un éxito pero celebramos la utopía de Alan Knight y la valentía de sus planteamientos las revoluciones muchas gracias las revoluciones pueden fracasar pero no el espíritu revolucionario y ese está presente en la obra y en la persona de Alan Knight en sentido amplio es decir ser revolucionario es pensar diferente y particularmente hoy digo a nivel internacional estamos conscientes de que ser revolucionario es pensar diferente se nos ha ido uno de los grandes líderes de nuestro tiempo me refiero a Steve Jobs un líder en muchos sentidos y son gente que como él raya en la locura por esa apuesta que hacen por el cambio tan radical están algunos escritores algunos analistas tan locos que piensan que el mundo puede cambiar y ya sabemos que solo los que están tan locos como para pensar que pueden cambiar el mundo son usualmente quienes logran cambiarlo pues hasta aquí los comentarios gracias Alan tiene una réplica que no estaba programada pero él tiene el balón no voy a extender la metáfora futbolística porque podemos entrar en cuestiones de los hooligans británicos etcétera etcétera que no no queremos hacer y además hay este asunto triste de mis apuestas sobre la selección nacional mexicana que es peor porque mi esposa es argentina y parece que cada cuatro años México pierde frente a Argentina y eso hace las cosas peores para mí se han dicho varias cosas interesantes es cierto que esta de las tres charlas es probablemente la más polémica tiene que ver quizá en parte con cierta discrepancia mía en cuanto a la manera en que la revolución ha sido descartada o al menos minimizada por muchos historiadores y otros también incluso políticos periodistas yo creo que hay que no romantizar la revolución pero al menos reconocer su gran importancia en la historia de México y de América Latina también no creo que mi punto de vista tiene mucho de utopismo tampoco creo que la revolución mexicana tenía mucho de utopismo pero ese es otro tema y por casualidad hay una conferencia hay una publicación quizás en vías sobre precisamente eso y por último una cosa muy interesante que César mencionó y con lo cual estoy de acuerdo ¿por qué son los perdedores más populares? de hecho los líderes revolucionarios no son tan populares al menos conforme las muestras quizás las muestras no son muy fiables pero me acuerdo hace un año hubo una muestra sobre el mexicano de más renombre más popular hecho por internet entonces quizás no fue no sé qué tan correcto fue pero resultó había varios grupos como deportistas hombres de cultura personas de cultura políticos etcétera y después el gran final entre todos y ganó bastante el ganador fue Juárez quizás no tan sorprendente pero en segundo lugar vino Pedro Infante que me sorprendió y obviamente sugiere una votación popular en donde la política realmente no entra incluso yo creo que Zapata fue de los revolucionarios en primer lugar pero en como tercero o cuarto posición y Vía y los demás Cárdenas y Cáez muy por la cola entonces yo creo que no hay tanto como hay cierto respeto para Zapata para los demás no tanto y por último ¿por qué? yo creo por dos razones primero Zapata y Vía fueron hombres del pueblo y se habían surgido de comunidades campesinas bastante pobres y segundo aún más importante murieron bastante joven yo creo que si uno quiere tener su lugar en el panteón de los héroes mejor morir bastante joven Madero también quizás tiene cierta aura de mártir debido a eso porque así uno parece más heroico pero además uno no sigue una vida larga en donde uno puede cometer varios errores en donde por ejemplo con calles o incluso con Cárdenas en cierto sentido hay más posibilidades para críticas de su gestión etcétera incluso yo tengo la teoría nada más que si Zapata hubiera sobrevivido hasta 70 años quizás hubiera convertido en una suerte de cacique zapatista local en Morelos su hijo Nicolás Zapata si fue un cacique local entonces morir joven a veces es una manera de mantener cierta pureza histórica heroica pero no es una política que recomienda nada más es un hecho histórico ¿por qué diablos el único país de América Latina que pasó al primer mundo la primera mitad del siglo XX no requirió revolución y ese país fue Argentina sí y luego hay una ¿por qué Argentina no requirió una revolución y le fue mejor que a nosotros en términos económicos productivos que no necesita una revolución para volver sin miembro del primer mundo incluso enfatizé bastante que las revoluciones son una vía muy costosa para cambiar la sociedad pero eso no niega que a veces hay revoluciones que son constructuras es decir no son simplemente como algunos historiadores han enfatizado recientemente no son simplemente estos cuentos de sonido y furia que significan nada en cuanto a la Argentina sí es cierto pero Argentina en cierto sentido es un país un poco como Canadá es decir con gran extensión de tierra templada con un gran influjo de inmigrantes europeos muchos recursos naturales entonces fue lógico que tomando en cuenta toda la estructura económica del mundo finis del siglo XIX que Argentina iba a prosperar mientras que México un país con un campesinado muy denso muy pobre iba a ser durante muchas décadas más pobre sin embargo la historia económica argentina a través del siglo XX no ha sido tan positiva especialmente después de los años 30 y con el periodismo y hay algunos que echan toda la culpa a Perón yo creo que no fue así pero al menos si uno compara como comparé un poco la economía mexicana y argentina en los años 30 40 la mexicana fue más exitosa hubo más crecimiento de base más bajo hay que decirlo dos preguntas que se pueden vincular una es que tan importante fue Bernardo Reyes en el escenario de la revolución mexicana que a veces se le aborda marginalmente vinculado a eso hay otra que dice ¿cuál fue el secreto de la edita empresarial de Monterrey para sobrevivir a la revolución que estaba tan bueno supongo tan involucrada con Bernardo Reyes el papel de Bernardo Reyes en cuanto a la revolución realmente es un papel muy negativo obviamente tuvo una larga carrera durante el puerfeato cuando fue una persona muy importante pero en cuanto a la revolución realmente hay dos cosas importantes interesantes pero son repito algo negativas en primer lugar fue para mí para mucha gente yo creo historiadores como el heredero presunto de Porfirio Díaz y Porfirio Díaz hubiera querido organizar una sucesión presidencial con ciertos cambios reales con ciertas concesiones a la oposición pero sin alterar la estructura básica de la economía etcétera sin tener una revolución entonces Reyes probablemente fue como la mejor apuesta y Reyes tuvo bastante apoyo popular la clase media en ciertas regiones como Nueva León como Jalisco su propio estado yo lo veo un poco como un tipo de Bismarck líder alemán obviamente no tenía la estatua de Bismarck pero una persona que fue bastante autoritario por el lado político no fue de ninguna manera un demócrata sino con cierta visión de crecimiento económico algo de como provisión social para los obreros entonces con ciertas visiones más hacia el futuro pero yo creo que él hubiera podido seguir la obra de Díaz con algunos cambios pero no muy radicales por fin de cuentas Porfirio decidió no quería seguir este camino mandó a Bernardo Reyes afuera lo que hacen a veces con los políticos un poco incómodos y además yo creo que Reyes nunca quería ser el líder de un movimiento popular tuvo la posibilidad de romper con Díaz y decía yo voy a liderar y encabezar un movimiento democrático popular en contra de Díaz en 1910 pero nunca lo hizo porque yo creo que fue más o menos una criatura del sistema porfirista por último tiene un fin trágico como sabemos porque fue encarcelado como rebelde y después fue involucrado en la rebelión contra Madero en donde murió y debido a su muerte el liderazgo de la rebelión después de varias vicisitudes y complotes etcétera cayó en las manos de Victoriano Huerta y después vino el asesinato de Madero y todo eso entonces yo veo a Reyes como una figura bastante trágica y además como una suerte de oportunidad perdida por parte de los conservadores los porfiristas para manejar una asociación más como conservadora y más matizada y el grupo Monterrey o al menos no solamente el grupo sino también Monterrey la ciudad y Nueva León y su experiencia revolucionaria es muy interesante Nueva León tenía su contribución a una aportación revolucionaria obviamente no fue un centro de gran protesta campesina no había un campesinado muy denso y yo creo que además la clase obrera en Monterrey por ejemplo en las nuevas fábricas del porfirio había recibido ciertos beneficios en parte de las propias empresas pero también debido a la gestión de Reyes otra vez entonces Nueva León no fue como una olla de presión de protesta popular había ciertos líderes de origen neo-leonés como Antonio Villarreal por ejemplo líder bastante radical del partido liberal después revolucionario pero yo creo que lo que pasó después en los años 20 y 30 es muy interesante y la manera en que el grupo de empresarios reglomontanos siguen prosperando es decir con la nueva demanda con nueva inversión beneficiando en cierto sentido de obras públicas como carreteras como comercio con Estados Unidos no sufrieron demasiado incluso yo diría que en cierto sentido la naceración de la economía mexicana cierto cambio en el énfasis hacia el mercado doméstico en donde productos como la cerveza el vidrio el cemento fueron muy importantes eso ayudó a la formación y crecimiento de este grupo la industria y además fueron políticamente bastante hábiles en el sentido que podían atraer a políticos revolucionarios que no fueron como sus peleles sus títeres sino también fueron sus aliados en manejar las fortunas del Estado hubo un momento cuando Cárdenas vino su celebre visita a Nueva León a Monterrey en febrero de 1936 cuando hubo una confrontación debido a una huelga y Cárdenas dijo que si se necesita yo voy a expropiar las fábricas etcétera pero al fin de cuentas hubo un arreglo y otra vez realmente los empresarios podían proteger sus intereses se ve también la manera en que podían resistir el avance del CTM un CTM en los años 30 bastante radical con cierto radicalismo a la base no fue como el CTM de Fidel Velázquez de los años 50 60 pero los empresarios podían armar sus propios sindicatos de compañía de empresa para resistir este avance del CTM entonces fue un éxito regional protegiendo sus intereses y por tanto dentro de todo el escenario de la revolución yo veo a Nueva León un poco como parte de Sonora o Yucatán como regiones que podían en cierta medida resistir la revolución o sacar ciertos beneficios como las subgrupciones públicas pero sin aceptar la hegemonía central de los revolucionarios en la Ciudad de México Hay una última pregunta sobre la importancia de la constitución asumo que será la federal del 17 y su importancia como documento generado pues por la revolución o por una fracción en particular y la vigencia de esta misma y que tipo de ajustes en opinión de quien pregunta deberían hacerse a este documento central que sigue vigente Si, estoy de acuerdo que la constitución la carta magna de 1907 fue muy importante pero su importancia se manifestó poco a poco a través de los años es decir cuando por primera vez los constituyentes establecieron la constitución en una reunión cuando México estaba todavía en un crisis económico social con enfermedades con bandidaje etcétera no fue como un contexto muy halagador para construir una nueva constitución la constitución originalmente diseñada más o menos por Carranza y su camarilla fue más conservadora pero durante los debates como bien sabemos los términos el contenido de la constitución fue cambiado de una manera más radical especialmente con los dos artículos claves 27 sobre la propiedad y 123 sobre los derechos laborales y con eso la revolución la constitución combinó por un lado una estructura política bastante moderada más o menos heredada de la constitución de 57 pero con esta nueva aportación de derechos sociales además otro aspecto importante fue un énfasis en la educación y además en cierto aspecto del anticlericalismo que mencioné y lo interesante es que mucho de esto fue yo creo más por el lado de una suerte de promesa para el futuro es que no la constitución nunca fue como un guía como gobernar a México desde mañana en adelante necesito leyes reglamentarias códigos y necesito también una voluntad política para llevar a cabo el contenido de la constitución y sabemos retomando un poco la cuestión de quienes fueron exitosos o no vemos que varias provisiones democráticas como sufragio efectivo no fue alcanzados otros como la no reelección sí y en cuanto a los derechos sociales también hubo vicisitudes la reforma agraria estaba bastante lenta en los años 20 y mucho más rápida en los años 30 igual los derechos de los obreros también en el artículo 123 entonces yo veo la constitución como una forma de promesa para el futuro hecho por un grupo de revolucionarios en un contexto muy difícil y su implementación en cierto sentido parcial otro respecto más acabado realmente tuvo que ver con todo ese proyecio revolucionario a través de los años 20 y 30 porque es por eso que yo considero la revolución como la obra de toda la generación es decir no es simplemente la revolución armada hay que incluir todo el proceso de leyes y reformas que tienen mucho que ver con la constitución a través de los años 20 y 30 la revolución entonces para mí engloba 30 años de lucha política Hablando sobre el 舀 20 2 1 20 23 inn 20 23 25 25 Gracias.